Dos de las principales presas que están en el Estado de México, la presa de Valle de Bravo, tiene una condición de sequía alarmante. No hay agua o hay muy poca agua. Hay tan poca agua que se alcanzan a ver montículos de tierra que hace más de 50 años no se veían. Bueno, quienes tienen habitando en la zona toda su vida dicen esto es increíble. Estamos viendo por primera vez qué hay debajo de eso que fue una enorme laguna, un enorme espejo de agua. Hoy no hay suficiente agua. Las profundidades que se alcanzan a ver son de hasta 10 metros. Eso bajó el nivel del agua. Ayer el sistema Kutzamala fue reportado con un almacenamiento ayer del 38.2 por ciento. Un dato, un corte hasta el 26 de febrero, o sea, un corte de hace dos días. Esto refleja un déficit de almacenamiento de 35 por ciento respecto al nivel registrado. La misma fecha del año pasado, es decir, hay 35 por ciento menos de agua respecto al año pasado, cuando había un llenado total de 73 por ciento que ya se consideraba un problema. El hecho de que haya tanta demanda para esas presas y que esté al 73 por ciento, 70 por ciento, ya era un problema. Ya hay un déficit del 30 por ciento. Se necesitan al 100 por ciento llenas. Bueno, pues en este momento no están ni siquiera al 50. Están al 35 por ciento. Sesionó el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua, que encabeza Citlaly Elizabeth Peraza, quien informó que con el actual almacenamiento que hay en el sistema Kutzamala, hay una disponibilidad de 299 millones de metros cúbicos de agua de los 782 millones que le caben de almacenamiento al sistema. Esto nos habla, otra vez, del nivel tan bajo que se tiene. Pero no es el único problema que hay en el sistema Kutzamala y en el centro del país. Una buena parte de la disponibilidad de agua en el resto de la república, en el resto del país, depende del sistema de presas. ¿Cuántas presas hay en México para almacenar agua? En estas presas se almacena agua para el riego del campo y también para lo que hace falta de agua en las ciudades. Hay 210 presas. El sistema de presas en México es de 210 y de estas 210, cuatro están en cero. Cuatro están completamente secas. ¿En dónde están? Bueno, dos están en el estado de Querétaro. Una conocida como Divino Redentor, que está en San Juan del Río Querétaro, está completamente seca. Está en cero por ciento de almacenamiento. Y la venta, que está también en Querétaro, pero en el municipio de Pedro Escobedo, también en cero. Las otras dos presas completamente secas están en Sonora, la presa Abelardo Rodríguez y la presa Ignacio Alatorre o Punta de Agua en Guaymas, Sonora. Cuatro presas están completamente secas. Esto no se había visto en muchos años. Pero no son las únicas que están enfrentando crisis. Otras que están muy cerca de llegar al cero por ciento de almacenamiento son Peñuelitas en Guanajuato. Muy importante. La presa de Gonzalo en Michoacán y la empresa, la presa El Potosino en San Luis Potosí, que tienen en este momento uno por ciento de almacenamiento de agua. Pero es este el problema en general? No, el problema es mucho mayor, pero mucho mayor. La sequía tiene, por ejemplo, a San Luis Potosí, uno de los estados que tiene condición crítica por disponibilidad de agua. Cincuenta y ocho municipios del estado están afectados por la crisis hídrica. Los campesinos, los productores del campo temen que el estiaje agrave, se agrave con la situación y entonces venga. Además de un problema de falta de agua para el campo, también un problema de falta de alimento para los animales, de pastura. Y por ende, la mortandad de ganado. Estas esta condición ya afectó, por ejemplo, el año pasado de manera grave a dos estados, a Guanajuato y a Zacatecas. También Durango presenta problemas por lo por el mismo tema y este año comienzan ya a haber primeras señales de que va a haber todavía este 2024 mayores dificultades. En León, Guanajuato, por seguía la presa del Papalote, está a punto de desaparecer. Los habitantes obviamente están muy preocupados por la poca disponibilidad de agua y la poca agua que llega a la zona. ¿Qué les cuento del lago del Cuitseo en Michoacán? Este enorme cuerpo de agua, enorme cuerpo de agua que abarca los límites de Michoacán con los de Guanajuato. Está prácticamente seca también. Una buena parte, una muy buena parte de lo que fue un gran repositorio de agua está hoy en condición prácticamente desértica. Hay tierra y polvo en esa zona. En Durango, la pérdida de cultivo ha llevado a la migración ya de algunas comunidades en las que de plano, pues, el año pasado se registró, se registraron por lo menos la muerte de 25 mil cabezas de ganado por falta de alimento y de falta de agua. Y el 40 por ciento de Durango está en una condición de sequía excepcional. Chihuahua. El estado de Chihuahua, el estado grande, tiene tres cuartas partes de su territorio con falta de lluvia y carencia importante de todo. De infraestructura, de agua, la que hay está comenzando a ser peleada. Empieza a haber decisiones de los comités de riego de Conagua y del gobierno federal para limitar las horas de riego y la cantidad de agua disponible. Y los campesinos dicen el agua la necesitamos y la vamos a usar. Comienza a gestarse un problema región por región por el tema de la disponibilidad de agua. Es decir, donde no hay, pues, ¿qué se hace? Pero donde hay, comienza, insisto, a haber presión para que la gente tenga acceso a esto. El campo es una de las zonas más afectadas y no solamente el campo no se va a quedar ahí. Usted y yo, que dependemos de lo que se produzca en el campo para comer, vamos a enfrentar también el efecto en algún momento. ¿Cómo? Con la carestía de productos. La falta de agua en estados productores de granos, de oleaginosas, frutas, hortalizas, forrajes y ganado. Tiene previsto para este 2024 un impacto importante y la necesidad de que aumenten las importaciones, sobre todo de maíz y trigo, de acuerdo con el grupo consultor de mercados agrícolas. Se espera una caída de producción en frijoles negros y pintos. También ya se reporta una caída en la producción del maíz con respecto al año pasado por la falta de agua. En el sorgo también hay una caída de 300 mil toneladas, menos de los 5 millones del año pasado. En el caso del trigo también en el noreste hay afectaciones por la falta de agua, lo que se va a significar en una reducción en la producción del orden del 20%, más o menos. La producción de leche, la producción de leche, y mira, ¿pero por qué? Pues nada, porque se prevé una caída de entre el 5 y el 10% este año de producción de leche. Esto lo dijo el presidente de la Federación Mexicana de Lechera. ¿Por qué? Bueno, están aumentando los costos entre 40 y 50 pesos diarios. ¿Por qué? Nada más los costos, ¿no? Producir un litro de leche por cada vaca a un productor le cuesta más o menos 180 pesos al día, pero ese costo se podría disparar a 230. La razón, pues sube el precio de la alfalfa, el precio de la pastura, el precio de la avena, que es lo que le dan a las vacas para que produzcan leche. Y esto, pues, tiene un incremento que se va reflejando en cada punto. Así que, sí, la posibilidad de que comencemos a ver otra vez que la inflación va para arriba, para arriba, para arriba, por la afectación en la producción de hortalizas, de granos, de cosas, de productos del campo, incluida la leche, eso es muy probable que suceda, pues, en las próximas semanas. Así que, bueno,